Acabó hoy en Pisco la etapa y en Lima la carrera. Hablamos del Rally Dakar. Arrancaron siete pilotos bolivianos. Tres llegaron a completar la competencia más dura del automovilismo en todo el planeta. En su tercera participación en el Rally Dakar, Daniel Loziglia logró su mejor ubicación en la competencia. El piloto nacional quedó entre los diez mejores de la categoría motos. Contentísimo, ha sido un Dakar increíble para mí. Está en el top diez y siempre peleando con los mejores. Es algo increíble, la verdad, un sueño que hoy por hoy se hace realidad realmente. Loziglia demostró fortaleza en los terrenos peruanos, pese a que sufrió el abandono de su hermano por accidente y la de su padre que acompañó el momento de su familiar. Segundo año que nos representa él solito en la meta, pero bueno, felices porque de alguna manera uno llega. Por otra parte, el chaqueño Fabricio Fuentes terminó en el puesto 39. Diez días de mucha exigencia, mucha navegación, una geografía increíble acá en Perú. Muy contento de haber terminado y de representar una identidad como boliviano que soy. En cuadriciclos, Leonardo Martínez acabó en la ubicación número 12. Realmente fue una etapa y una carrera muy, muy difícil. Con muchos problemas, pero llegué hasta acá a tener el objetivo. ¡Gracias!